Una troca salió de Durango a las dos o tres de la mañana. ¡Viva México! ¡Viva México! Pa' poderla llevar a Tijuana. Los retenes de la carretera a las monjas no las revisaban. Tal vez era respeto al convento, pero nunca se lo imaginaban. Que eran dos grandes contrabandistas, que en sus barbas la droga pasaban. El agente que estaba de turno en aquella inspección de Nogales. Por lo visto no era muy creyente, y enseguida empezó a preguntarles, que de dónde venían y que traían, dijo el jefe de los federales. Muy serenas contestan las monjas, vamos rumbo de un orfanatorio. Y las cajas que ve usted en la troca, son tecitos y leche de polvo. Destinados a los huerfanitos, y si usted no lo cree, pues ni modo. Vigo el jefe de los federales, voy a hacer el chequeo de rutina. Yo les pido disculpen, hermanitas, pero quiero sacarme la espina. Yo presiento que la leche en polvo, ya se les convirtió en cocaína. Con un gesto de burla el agente, se arrimó y les dijo a las monjitas. Yo lo siento por los huerfanitos, ya no van a tomar su lechita. Ahora díganme cómo se llaman, si no es mucha molestia, hermanitas. Una dijo, me llamo Sor Juana, la otra dijo, me llamo Sorpresa. Buenas noches a todos, buenas noches a todos los que están conectados. Feliz inicio de semana y bendiciones para cada uno de ustedes. Feliz día del amor y de la amistad. Ya que no nos conectamos ayer, les deseamos que sigan y sigan festejando todo, todo este mes. ¿Verdad, padrino? Claro que sí. Buenas noches, buenas noches a todos ustedes. Muchísimas gracias por estarse conectando en esta noche súper especial. Todavía celebrando el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Sí, padrino. El día de hoy, una noche muy especial porque tenemos una charla con los buenos amigos del grupo Exterminador esta noche. Y parece que ya están conectando por ahí, ¿eh? Ya están conectando ahí porque... A lo que es que nosotros vamos a lo que te truje, chencha. Venimos arrasando este 14 de febrero. Como debe ser. Hola, hola. Saluditos, saluditos a todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están, mis amigos? Buenas noches a todos y gracias por aceptar la invitación. ¿Para qué? ¿Qué podemos? No, más para. Acérquense, acérquense, que espero y no muerdan, ¿ah? No se muerdan ahí entre ellos. Se vea más ántel. Ahí estamos o no estamos. Además, además no será la primera vez. Siempre andan juntos, ¿verdad? Los hermanos Corona por ahí. Así es, así es. Así es, mi Richard. Pues, Michu, y antes que todo, muchísimas gracias por aceptar la invitación de acompañarnos esta noche aquí en esta pequeña charla con las cejas del Parino Show. Muchísimas gracias. Sabemos que andan ocupaditos por ahí. No, pues ya sabes, aquí estamos a la orden. Cuando se puede, se puede. Aquí andamos, mira. Aquí estamos tres de los integrantes. Bueno, estamos dos. Y te vamos a presentar uno de los más nuevos que ha entrado. Este muchachito que está aquí. Acérquense, acérquense, que se vean todos esos muchachos, esos modelitos que tenemos ahora. Es que las muchachas están, están, están candente. Porque como ya pasó el 14 de febrero, andan buscando. Y tiene, tiene cara, tiene cara de Corona también, ¿eh, muchachos? Si no me equivoco. Sí, verdad. Un poquito, nada más. Nada más si nos hacen el favor de, de hablarnos un poquito más fuerte, Chuy, porque no, no escuchamos muy bien. A ver, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, bueno. Y que se escuchen, ¿no? No estamos bien, de hecho. Sí, nada más para que se escuche un poquito mejor, que los escuchamos bien bajito. Bueno, bueno, bueno. ¿Verdad? Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Solo es lo más cercano, cariño. Andan. A ver, ahí estamos. Ya se oye un poquito mejor, sí. Se escucha un poquito mejor. Bueno. Michuy, pues, ¿cómo han estado? ¿Cómo andan? ¿Siguen trabajando? ¿Qué han hecho? Pues, mira, antes que nada, saludándolos a Martín y Richard. Y ahí a... La conductora que está por ahí. No nos has dicho cómo se llama para... Le escuchamos bien bajito, Michuy. Le escuchamos bien bajito. Sí. ¿Lo sigues escuchando bajito? Se escucha, se escucha bien bajito. Le escuchamos a la perfección. Sí, sí, escuchamos bien. Bueno, bueno. Entonces, nomás gríteme, Michuy, no le hace. Para sentirme en casa, usted gríteme, no le hace. Dale, pues. Le escuchamos a la perfección. Sí, sí, escuchamos bien. ¿Ya estamos bien? Bueno, bueno. Bueno. Bueno, bueno. ¿Se escucha bien? Sí, ahí estamos. Bueno. Sabemos que andan de gira, andan tocando este fin de semana. Les tocó tocada. Andan un poquito ocupaditos. ¿Qué han hecho? ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo andan? Pues, mira, antes que nada, muy buenas noches. Ahí a toda la racita que está por ahí. En sinfonía. A ver, sí, sí, nos vemos, ¿ah? Por acá andamos en la ciudad de Chicago, en la ciudad de los vientos. Por acá estuvimos este fin de semana en Wisconsin. Estuvimos por aquí en el área de Juliet. Y anoche estuvimos por allá en Indianápolis. Pues, gracias a Dios a toda la gente. Les agradecemos que nos hayan acompañado este fin de semana. Y, bueno, empezamos gira por allá hace aproximadamente 15 días en el estado de Virginia. La semana pasada estuvimos por allá en el estado de Florida, ahí en el calorcito bonito. Y hoy nos tocó pura nieve por acá. Mucha nieve. Mucha nieve. Andamos temblando acá. Con razón andan muy, muy, muy abrigados. Dicen las muchachas. Bueno, buenas noches. Yesenia Medina. Y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hola, Yesenia. Gracias. Y una alegría. Tenemos muchas, muchas personas acá y muchas muchachonas queriéndolos saludar. Oh, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias y gracias por ese apoyo que siempre han brindado Exterminador y a que nosotros muy contentos de que la gente esté muy contenta de estar directamente con ellos. Claro que sí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos empezando un poquito por el principio. ¿Ya cuántos años tiene la agrupación del grupo Exterminador, Michuy? Bueno, pues mira bien, Richard, estamos ya entrando a los 28 años ya como grupo Exterminador. Este año entramos a los 28 años ya de carrera, desde que sacamos nuestra primera producción, por ahí en el año 93, a principios del 93. Fue cuando sacamos el primer disco, por ahí en una compañía de Tulare, California, una compañía que se llamaba Ego Record. Por ahí a lo mejor las de recordar, posteriormente, bueno, ahí grabamos un disco y ese mismo año nos contrató la compañía Fonovisa para donde sacamos el primer disco ya de corridos que fue el, que se titulaba Dos Plebes II, donde venía el tema del meneíto. Bueno, bueno, y ahí esa primera producción fue ya como Exterminador o fue como los Hermanos Corona? No, mira, esa fue ya como Exterminador. Como los Hermanos Corona sacamos tres discos en la compañía de Cintas Acuario de ahí, del señor Pedro Rivera. Sacamos tres discos y ya posteriormente, como te digo, a principios del 93 sacamos el primer disco como Exterminador. Bueno, bueno, no, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, vamos a saludar al público, el público está ansioso por saludarlos. Dice Tina Parra, dice buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Dice a todos esos muchachones que están conectados ahí, que no, 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 no los ven muy, muy bien todos, pero acérquense. Que los quieren ver a todos. Todos medios escondidos por aquí, bueno, aquí estamos en el lobby. Perfecto. Ya estamos tan gordos que ya no quedamos en la cámara. Son resultados de la pandemia, ¿no? Son resultados de la... Bueno, de la pandemia y de todo, ¿no? Sí, de la pandemia. Bueno, pues, muchas agrupaciones están completamente parados ahorita con todo esto de la pandemia, Michu, y ustedes, pues, siguen trabajando ya para el lado, para el lado este del país, acá de la Unión Americana, han seguido trabajando, no igual que antes, pero sí han seguido trabajando, ¿verdad? Bueno, pues, mira, hemos tenido la fortuna de que estamos, este, chambeando, gracias a Dios, en los lugares donde está abierto, que casi es la, pues, toda la zona centro del país y la zona este de los Estados Unidos, que está abierto desde el mes de mayo. Gracias a Dios, digo, hemos estado trabajando en estos lugares que nos ha dado la oportunidad de, bendito Dios, de seguir chambeando. Pues, digo, echándole ganas, no hemos parado más que por ahí algunas semanas de diciembre, que fue las que, este, agarramos de vacaciones todavía más. Qué bueno, qué bueno. Pero vacaciones forzadas, pero ya estamos de vuelta activos. Bueno, es que apenas estamos empezando esta plática, apenitas, dice que está forzado, me imagino que es forzado estar en casa, ¿verdad? Porque tenemos unas preguntas muy, 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 ¿qué se puede decir, Padre, no comprometedoras? Comprometedoras, sí. De repente, Jessy, luego les hace unas preguntas a los, a los invitados que tenemos y de repente ya no hayan que contestarle. Pues, nomás que se agarre bien porque ahorita se la regresamos. Tiene como por allá fachia de Salvador, de Honduras, no sé. Ah, yes. Sí le pegamos o no le pegamos. Sí le pegaron al gordo loto. Nos noté desde un principio, dijo el chavo. Ay, me gusta, me gusta eso porque dice que, dicen, dicen por ahí que donde pone el ojo pone la bala. Así lo dice una canción de Exterminador. Ah, bueno. Y es que es también porque ellos han ido mucho a tocar allá para Centroamérica, ¿verdad? Claro que sí, hemos andado por ahí, por Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Colombia. Por mencionar algo, otros países acá, lo que es Estados Unidos, México, que es nuestra patria. Ah, qué bueno, qué bueno. Michuy, el video que está ahí, que salió el día de ayer por ahí en YouTube, ¿qué pasó con ese video? ¿Qué nos platicas de ese video? Ay, caray, estás más enterado que tú que yo, mi Richard. Bueno, estuvo este, estoy olvidando cuál que salió, ¿no? Ah, no, no, no. No, dependemos, que además de ti salió por el 14. Fue por el 14 de febrero, un tema romántico que sacamos ya hace, que te diré, ya como 20 años que sacamos ese tema. Es un tema que, pues digo, en los temas románticos yo creo que es el que conoce más la gente de Grupo Exterminador. Fue un tema que entró solo a la radio, jamás lo sacamos de sencillo y se colocó en muchísimas radios de Estados Unidos y México. Y pues ayer lo lanzamos por ahí en el canal de YouTube de Grupo Exterminador, sacamos un musical del tema este, lógico, el tema original, pues tiene su video original que lo hicimos allá en la capital mundial del amor, allá en Guanajuato, allá donde hicimos el video de este tema de Dependo, cada día más de tiempo. Bueno, bueno, sí, por ahí, ahí lo vimos, estábamos al pendiente ahí de lo que están subiendo en su canal de YouTube y por ahí nos dimos la gran sorpresa de ese bonito tema romanticón, porque Grupo Exterminador se ha dado a conocer por eso, por los buenos corridos, para echar cheve, para echar hasta balazos, si se puede decir, y también las baladas, las canciones románticas de eso para enamorar a las chamaconas por ahí. Pues mira, gracias a Dios, hemos tenido la fortuna de que hemos sacado corridos, hemos sacado temas románticos, hemos sacado cumbias y pues en todos los géneros la gente nos ha apoyado, del cual estamos muy agradecidos a todo, a todo el público en general por apoyarnos. Bueno, o sea, es difícil, ¿no? A veces, este, que a la gente le gusten los diferentes géneros que hace uno, pero bueno, hemos tenido la fortuna, nosotros nos iniciamos, como te digo, con temas bailables, como el meneíto, como el tiburón, como el chupacabras, como el venado, entonces, ese tipo de temas. Además, posteriormente, en el tercer disco fue cuando la compañía nos dijo, oye, ¿por qué no se graban un disco de corridos? Y le dijimos, bueno, pues es que nosotros no somos corta de corridos, nosotros somos de temas románticos, de cumbias. En esa época estaba por ahí empezando fuerte lo que era la gente de originales, la gente de rasos, de tucanes, y pues la compañía nos dijo, vamos, vamos a tratar de, 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 de a ver qué pasa con, con un disco de corridos, y pues tuvimos la fortuna de que, este, nos presentaron un gran compositor, que es el señor Francisco Quintero, que es el compositor del 90% de los corridos del grupo exterminador, como las mojitas, como cuando van los huevos, el nariz, el diagramo, todos esos, esos corridos. Y pues en el, en ese disco grabamos, me parece que eran 15, 13 o 14 corridos, y fíjate que el de, de las mojitas no le íbamos a incluir ese tema, ese tema era de los que se iban a quedar por allí afuera, y, y pues, como decimos en el, en el ambiente artístico, nada más fue para rellenar el, el disco, y fíjate, nos dio la sorpresa que fue el trancazo fuerte de, de nosotros hasta la fecha, es el, el, el tema, uno de los temas más fuertes en corridos, junto con Entre Perico y Perico. Y el contrabando en los huevos, por mencionar algunos más, por ahí. Esa canción es la que, es la que a la mejor, a la mejor, digo yo, ¿verdad Padrino? A la mejor, nos pueden cantar un poquito de, Entre Perico y Perico, ¿cómo me encanta? El Perico. Un, una pida, con unos tequilas, bueno, yo soy de tequila, yo de cervezas no, pero de tequila, uuuh, papá. ¿Ah sí? Pero si allá en Honduras no toman tequila. ¿Ah? En Honduras no toman tequila. No, es que yo soy temadureña. Ya se metió en un año de ahí. Ya me estamos mandando a otro lado, ¿ya ve? Ahí los dos pedacitos, vamos a chepe. Se me amanece otra vez, no sé qué me está pasando, entre Perico y Perico, paso las noches bloqueando, a veces siento que caigo, y a veces ando volando. ¡Ahú! 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 ¡Ahú, un pequeñazo! Muchísimas gracias. ¿Alguien del grupo también escribe canciones? Pues mira, Gustavo, que es el tecladista, que es por ahí en Michoacán, es alguno de los compositores de algunos temas de corridos, y el chavo que está por aquí a la espalda, que se lo vamos a presentar, es un integrante nuevo, de la agrupación de los chavos las nuevas generaciones ya como integrante tiene con nosotros apenas medio año es un compositor también pero más de temas románticos y es hijo de uno de los grandes compositores, tenía que salir como el papá acá hijo de Tigre Pintito es hijo del señor Manuel Eduardo Toscano compositor de Don Vicente, de Alejandro de Tigres, de Paquita del Barrio bueno nosotros también por ahí le grabamos el tema de Entre Codijas que es un tema y él acaba de componer el último tema romántico que se titula Panchito aunque no lo mereces, también ya lo pueden encontrar ahí en Youtube y otra que se llama La Llamada también, otra canción, otra romántica que se llama Liberal que también está ahí en Youtube mira, les va a cantar un pedacito del último tema romántico que es de él y del Grupo Exterminador aunque no lo mereces me he perdido el respeto porque ya no puedo seguirme engañando aunque toda la gente le jure que ya se le olvidó dice aunque no lo mereces me he perdido el respeto y te vine a buscar porque me has hecho falta aunque tú me recibas con esa sonrisa burlón en la cara quería verte de nuevo y decirte que todo mi cuerpo te extraña ahí es tu pedacito bravo, bravo bien chavito, ¿no? ¿cuántos años tienes? pues ya ni tan chavito pues ya ni tan chavito nomás que no estoy tan corrido ahí andan los 19 pedazos no, ya a los 30 casi a un año un mes de los 30 no, no, pues está buena bueno, el público quiere saber los nombres de cada quien los que no los que apenas entraron y no los conocen digan sus nombres a ver, vamos nosotros presentamos bueno, aquí un saludo Jesús Corona José Corona Panchito Toscano y los integrantes bueno, el vocalista pues por ahí es Juan Corona Bernardo Corona Gustavo Gustavo también y Gerardo son los demás integrantes del Grupo Exterminador perfecto empezamos con preguntas ¿listos? listos, listos preguntas bueno, el público quiere saber quiere saber ¿cuántos años tiene cada quien? ¿se podrá saber? ¿jugando fútbol o de qué? no bueno acá un servidor 45 años acá yo 30 y acá pues no sé ando cincuenteando por ahí ya ven muchachas andan a la mitad del siglo para arriba y los que no vinieron se salvaron de los hermanos mayores de los hermanos Corona una preguntita Michuy ¿por qué el nombre de Exterminador? había que exterminar la tristeza pero ya bueno aparte de mira bueno contigo anteriormente nos llamaban los hermanos Corona y cuando cambiamos de compañía quisimos también buscar un estilo diferente en la música y un hombre diferente en esa época pues todos los grupos eran del norte tradicionalmente los grupos norteños y nosotros quisimos buscar algo que llamara la atención y en ese tiempo estaba muy de moda la película de Exterminador en la época de los 90 y pues era una como te diría pues era un hombre muy fuerte que sonaba fuerte y pues bueno lo brincamos al español y y y decíamos ah caray pues como que si suena bien pero como que a la mejor la gente va a decir y estos que onda que exterminan o que que compañía de insecticidas son o que que rollo pero gracias a Dios la gente lo aceptó bien yo creo que por una parte porque la gente lo tenía muy identificado el nombre por las películas estas tan famosas que estaban y pues con los corridos yo creo que fuimos uno de los grupos que empezamos esta era de corridos de narco corridos que le llevábamos nosotros en esa época y pues quedó se conjuntó muy bien el nombre con los temas que estábamos sacando bueno ¿Alguna otra preguntita? No, si el público quiere saber mucho y yo de igual forma pero vamos a conectarnos un poquito con el público dice Fer Arellano dice saludos al flaco a Panchito y a José Fer desde Toluca Edo de México Saludos viejones un saludo a mi copita Fer tenemos el gusto de conocerlos por allá de Whiskey Lucan Estado de México un saludo mi Fer ya sabes aquí andamos y primeramente Dios pronto nos vemos por aquellos rumbos del Estado de México para echarnos unos unos caguamones bien fríos ya que ahorita pues ya la a lo mejor no pueden ya va a estar más vacunada ahorita ya ya se abrió más la vacuna y vamos a yo creo que va a haber más libertad de hacer eventos y se va a poner bien hay que tener mucha fe si correcto dice de igual forma Fer Arellano dice manden saludos para mi esposa Rocío y mi hija Catherine que se avienten la canción de la llamada para mi hija Catherine un saludo especialmente para su novia ah no es su esposa saludos a su esposa Rocío bueno tenemos también el gusto de conocerla Rocío a su a su mamá a sus hermanas a todos por allá la china también un un saludo cordial de parte de todos los integrantes de exterminador y a ver Panchito cántale un pasito del tema gracias por llamar aunque me sorprende escuchar tu voz tenía mucho tiempo sin saber de ti desde que dijiste adiós y el coro dice gracias por llamar lo que quieras decir lo escucho lo que necesites si yo puedo te lo cumplo solo considera mi lista de espera tal vez tarde un poco gracias por llamar me ha dado un gusto saludarte ya te emocionaste ya te emocionaste para que te sigas que pueda llorar las muchachas las muchachas están que aplaude que aplaude déjelo porque estaba a punto de hacer el amor y me están esperando es que quería llegar al clima de la canción apenas que estaba agarrando se me emocionó fue petición de de ver ahí está complacido muchísimas gracias bueno yo quiero saber yo ahora si yo vamos con el público ahora conmigo a ver yo cómo les fue el 14 de febrero del amor y la amistad quiero saber de cada uno de ustedes cómo les fue cómo estuvo su día del 14 de febrero pues nos fue muy muy frío porque cayó una nevada muy buena por acá en indianápolis y estuvimos trabajando anoche en la ciudad de indianápolis por ahí estuvimos este este chambeando y pues ya de allí pues a dormir como dios manda contentos y felices el sacrificio que hay que hacer pasarla a veces solitos ahí sin la pareja sin la esposa o la novia pues sí yo la pasé solitos pero ellos dos ay caray entonces cuenten yo yo dije individual a ver me faltan dos más para escucharlos no sí yo me la pasé pero pero de de bien perrón como decimos nosotros y pues sí un poco frío pero pues ya ya este ya con la gente en el público allá en el evento ya se ya se quita el frigo y este y pues salió la gente muy contenta del cual les enviamos un saludo a todos los que asistieron a los eventos de exterminador este fin de semana y en especialmente el 14 de febrero a todos les mandamos un saludo que se hayan llevado un buen sabor de boca porque se divirtieron ni bailaron ni ni pistearon y los que se quedaron en casita pues que se la hayan pasado de lo mejor por allá se la pasaron bien también si se la pasaron mejor desde la casa dice dice el público dice y el de atrás el muchachito dice durmió calientito si durmió con el ingeniero con el ingeniero de sonido con un tequilita se calienta uno les vamos a pedir les vamos a pedir de favor a todos los que están conectados por ahí que nos ayuden a compartir esta transmisión para que más y más gente se dé cuenta de lo que estamos haciendo acá la charla que tenemos con los buenos amigos del grupo exterminador que andan allá de gira por allá en Chicago y se dieron un tiempecito para platicar con nosotros lo cual se los agradecemos de todo corazón muchas gracias al contrario gracias por la invitación del cual pues siempre nos ha gustado saludar a toda nuestra gente que desde que empezamos gracias que siempre nos han apoyado y vamos a seguir mientras nos sigan apoyando nosotros vamos a seguir sacando corridos baladas románticas toda la música que nos pidan la vamos a a este a sacar temas de los que nos pida la gente muchísimas gracias ojalá que ya pase todo eso también por acá en la costa este oeste acá en en California para que ya pronto podamos verlos otra vez acá en vivo y en directo en el área de la bahía por acá claro que sí primeramente Dios este por ahí pláticas tal vez por allá en el mes de mayo junio primeramente Dios andemos por aquí los rumbos este incluso por ahí ya nos hablaron de del sur de California para algunos eventos por allá en abril por allá para para Perris por allá primeramente Dios el 18 bueno creo que si es 18 de abril es dominguito pero ahí estaremos saludando a toda la gente por allá de de California por allá en el rancho de Perris allá para el sur de California para que estén estén al pendiente a través de nuestra página y vamos a estar subiendo todos los los eventos que que vamos a estar por ahí para estar bien informados siga la huella ahí en la página claro que si ahí estamos el pendiente siempre viendo todo lo que está haciendo el grupo exterminador ¿verdad? otra pregunta del público dice ya que estamos entrando en en que cómo durmieron ayer o cómo estuvieron ayer y ellos quieren saber cómo duermen con los ojos cerrados de preferencia quieren saber imagínate podemos dormir acá con estos estos usualmente cómo duermen cuando están en casita ah en casa no sé eso no se puede decir en casa ni duermen ya están ni dormimos después de tantos días andar afuera imagínate desvelando no pues relajados ya ya después de trabajar pues ya ya se queda uno con el sueño profundo ya hasta que hasta que el cuerpo aguante y ya otro día ya para amanecer bien relajaditos y echándole más energía no pero como duermen con que que usan no sé pijama su mameluco mameluco no me contestaron mi pregunta estamos muy inocentes con eso del mameluco con pijama no se me escondan bueno yo duro con pans en tiempos de frío y en tiempos de calor pues como se acomode ya como el cuerpo se sienta más más contento y lo que pide el cuerpo pues eso hay que darle si quiere una pijama pues pijama y si quiere así sin sin pijama pues también el chiste es dormir dormir a gusto y contento y al muchachito de atrás y al muchachón de atrás a ver al de atrás digo el de atrás el de atrás como se llama es que se me olvidó no la noté así no sé como lo ocupe no pues no sé no quiere contestar a ver Panchito como duermes o Panchito bien tapado y más que que anda entre puros hombres ahí está canijo hay que cuidarse está carajo como la puerta negra con tres candados qué planes tienen el grupo exterminador qué es lo que viene por ahí próximamente pues mira mi Richard ahorita lo lo principal que estamos iniciando gira la próxima semana estamos en el estado de Iowa estamos en en Ohio estamos en Indianápolis posteriormente en 15 días estamos por allá en San Antonio estamos en Hueco estamos en Fort Worth Texas y pues es lo que estamos por aquí este año trabajando y pues cumpliendo con las fechas del año pasado que pues este por ahí se se cancelaron por todo lo que que ya sabemos no y gracias a Dios pues con mucho trabajo vamos a estar por ahí también grabando algunos algunos videos de los nuevos temas que que van a venir próximamente que también ahora que estuvimos por allá en México por allá en México también algunas semanas que no trabajamos estuvimos también haciendo bastantes videos y temas musicales de los discos pasados que no tenían que no tenían videos y es lo que estamos este haciendo y también a la gente de allá de Colombia pues tenemos pendiente la gira del año pasado nos dijeron apenas que tal vez para el mes de octubre vamos a regresar por allá a Colombia y por ahí en las fechas que tenemos tendencia por allá en Guatemala también que bueno que bueno que sigan ahí trabajando y trabajando eso eso quiere decir que siguen y siguen ahí en el corazón y el gusto de tanta gente de verdad con su música ustedes y con la humildad que representan los hermanos Corona porque yo desde que los conocí en personas y siempre han sido los mismos y en buena onda y siempre dispuestos de hecho para esta entrevista me dijo usted póngale fecha y Richard usted póngale fecha no le hace que vayamos en el avión pero ahí mismo hacemos la entrevista que bueno se les agradece muchísimas gracias y es más déjenles digo que muchísimas gracias por ese saludo que nos bueno que enviaron ese video el domingo pasado ¿verdad Padrino? fue el domingo el sábado domingo pasado un beso acomódenselo donde ustedes gusten es más muchísimas gracias por ese video y ese saludito ¿qué video habla? ¿qué video le mandaste? el que está en todas las redes sociales la publicidad el día de hoy luego la carrilla no pues no digo ahí estamos estamos a la orden cuando gusten ya saben aquí estamos siempre a la orden hacemos el tiempecito para saludar a toda la gente y pues enviar un saludo especialmente a toda la recinta de San José California de Sacramento de San Francisco de Salinas de Gilroy al compa Roger que ahorita se acaba de reportar por allá el whatsapp y Roger saludos allá a toda la raza del centenario los saludamos a la raza por allá se me fue el restaurante por allá de San José mi richa la ceiba por allá toda la recinta por allá les enviamos un cordial saludo por allá les vamos acá y muy pronto a toda la gente de Michoacán de Guanabato que hay bastante por allá por el lado de California toda la recinta que anda por allá en los files les enviamos un fuerte abrazo siempre para adelante echarle muchas ganas a todos los paisanos que andan por allá chambeando les enviamos un saludazo y claro que sí primeramente Dios por acá nos vemos ya ojalá que sea ya muy pronto porque sí quedaron por ahí pendientes unas fechas por acá en este lado de California sí, sí claro que sí por ahí quedaron varias fechas pendientes por allá en los lugares y primeramente Dios pronto nos vemos allá para saludarlos y cantarles la música que ya conocen de exterminador mi Richard muchísimas gracias mucho si yo quiero saber mucho más bueno otra pregunta díganos otra pregunta ¿cómo les fue? yo quiero saber ¿verdad? porque yo soy curiosa ¿cómo les fue? en la pandemia en casita ¿cómo nos fue? pues imagínate nos dijeron cuarenta días allí que no salgan del cuarto ya te imaginarás pasaron los cuarenta días y pasó más y pasó más y luego en México nos decían quédense en casa quédense en casa quédense en casa imagínate ¿y ustedes qué hacían? imagínate el pueblo tiene ciento veinte habitantes ya para este próximo año que van a ser creo doscientos cuarenta aumentó la población no había otra cosa que hacer no había otra cosa en qué divertirse ¿y no los ponían a hacer el que hacían en la casa? ah sí pues varias cosas sabes que todo eso yo creo que pues hay que tomarlo por el lado amable porque siempre las cosas pasan por algo porque tal vez a lo mejor ya todas las familias ya estaban ya la la gente ya estaba muy materializada algunas que no no pasaban con su familia y se dejan llevar casi por el más por el trabajo y y todos los los valores que nos inculcaron desde antes los los papás los abuelos pues siempre ellos bueno obviamente ellos vivieron otra época pero pues ya si nos trasladamos a lo de antes pues de todo siempre el cuerpo necesita de todo necesita espiritualidad este necesita convivir más con la familia aprender a lo mejor algunas cosas que no hacía pero pues es parte de la vida y y yo creo que hay que tomarlo por el lado amable para para fortalecer más los valores y pues yo pienso que todo eso es por algo por el por un mensaje el del de arriba y yo creo que nos va a servir a todos para para pues para más más que nada los valores ya tenerlos más más firmes y ya de ahí empezar para para empezar como quien decía una nueva nueva vida y yo creo que nos va nos va a servir muy bien y y hay que fortalecernos y agarrar todo eso de experiencia porque del error se aprende mucho también no los ponían a mover no sé como la cama de un lado al otro como lo ponen al padrino no le gustaba de ese lado quería la mejor de este lado al izquierdo y resultaba que en el mismo lugar la quería la mejor pues de todo a limpiar abajo los sillones y la cama y todo imagínate se limpiaron más las bolsas todavía en esos días no pero como dijo José pues yo creo que todo todo sirve de algo y te digo estudios pues un poco más tiempo con la con la familia porque normalmente nosotros nada más descansamos lo que es semana santa y por ahí la semana de la navidad y gracias a Dios pues aprovechamos para estar con la familia con los amigos cuando cuando se puede una parte nos la pasamos por allá en México algunos meses otra parte por aquí en Estados Unidos este también este en la casa pero te digo yo creo que pues todo todo al final es por algo y hay que echarle las ganas y ahorita pues a seguir trabajando con más fuerza y con más ánimo y hay que tomarlo por el lado positivo y si verdad si si como dice su hermano José como dice José hay que empezar una nueva vida que todo esto sea para bien para que todos recapacitemos y y tomarlo como una nueva oportunidad a todos los que seguimos vivos porque ya tanta tanta gente que se nos ha ido ¿verdad? sí pues yo creo que todo eso tiene es muy importante este es pues fortalecer todos los los valores y y ya ya hacer esa nueva vida y echarle muchas ganas cualquier persona en su actividad a lo mejor hasta va a rendir hasta más y le y ya van a surgir más ideas de de cómo llevar una vida tanto profesionalmente lo que haga cada cada persona y yo creo que vamos a va a ser todavía mejor y vamos a fortalecer los valores primeramente Dios que así sea ¿verdad? que sea para bien todo esto que está pasando sí primeramente Dios bueno pues algo más Jessy porque ellos tienen tienen por ahí cositas que hacer todavía ¿verdad? a ver Jessy destápate digo destápate la pregunta más no me acomodo bien permítame ok así no se crea muchísimas gracias de veras muchísimas gracias y de todo corazón muchísimas gracias a cada uno de ustedes que aceptó la invitación y gracias por hacer un poquitito de su tiempo yo sé que su tiempo es muy muy valioso para todas las cosas que ustedes tienen que hacer y prepararse no muchísimas gracias a este mi Richard Jessy gracias por la oportunidad y primeramente yo nos vemos pronto por allá por California para saludarlos personalmente y pues les estamos muy agradecidos a toda mi racita y pues aquí les mandamos un cordial saludo a nombre de todos los integrantes de Exterminador de Juan de Bernardo de Gerardo de Gustavo de José de Panchito un servidor Jesús Corona pues muy agradecidos y que más te puedo decir esperen lo más reciente de Grupo Exterminador ya por ahí en todas las plataformas digitales el próximo mes sale un disco completo de puros corridos y un disco de puros temas románticos todavía se los recomendamos a toda la gente que siempre nos ha seguido nuestra carrera desde hace 27 años ahí les dejamos este que estén al pendiente y Richard ya sabes arriba el rebaño sagrado del Guadalajara ya sabes ¿qué es eso? tan bien que íbamos ¿qué es eso? de hecho ¿y cómo que es de Guanajuato y le va a las chivas pues? ¿qué pasó ahí? aparte de las chivas pues nomás está el león y el irapuato por ahí hay unos que les van a unos colores medios amarillos por ahí no quiero decir nombres pero bueno así es la vida no se puede tener todo en la vida pero ahí le tengo su camiseta del Guadalajara ya sabes no pues muchísimas gracias les agradecemos de todo corazón su tiempo que se han tomado para aceptar esta invitación muchísimas gracias sabemos que van por ahí a otro otro pendiente que tienen ahorita pues muchas gracias Michuy claro que sí a Panchito a todos los muchachos saludos para todos gracias y primeramente muy pronto nos vemos por acá en el área de la bahía para ir a saludarlos personalmente y echarnos unos buenos corridazos ahí con unas frías ahí y unos buenos tequilas unos tequilas bueno unos tequilas ya sabes mi Richard pues agradecerle a toda la gente que por ahí se conectó de diferentes partes de aquí de Estados Unidos en la República Mexicana muchísimas gracias nuevamente y pues aquí andaremos trabajando como te dije por acá en Texas en Norte Carolina en Tennessee en Kentucky en Florida en Georgia por ahí estaremos en los próximos dos meses y pues por allá nos vemos pronto por California mi Richard y un saludo por allá a toda la gente de Honduras y la gente de Centroamérica que pues siempre también nos apoyan bastante recibiendo su correo salud saludos viejones que Dios me los bendiga gracias feliz noche a todas las redes sociales también que se comunicaron y a ustedes en especial muchísimas gracias por este gran apoyo y síganosela pasando a toda esta noche que todavía pues cuelga todo el mes del amor y la amistad bueno pues muchísimas gracias un fuerte abrazo para todos ustedes agradecidos de todo por su tiempo pásenla bonito hasta la próxima hasta luego Panchito gracias gracias bueno pues ahí estuvimos con los buenos amigos del grupo exterminador agradeciendo su tiempo que aceptaron aceptaron esta entrevista muchísimas gracias a todos ellos ¿verdad? sí muy lindos padrino andan trabajando y andan del tingo al tango sí yo sé bueno por lo menos nos soltaron un poquito de su tiempo sí sí casi una hora nos subimos acá pero gracias a que sí usualmente nosotros de ocho a nueve pero no tenían cosas que hacer ellos y pues a darle duro a esta entrevista porque teníamos que entrevistarlos y aparte como andan en Chicago pues allá es más noche es más noche allá también por eso hicimos la entrevista un poquito más temprano disculpen a todas las personas que están mandando comentarios que no tuvimos tiempo pues de estar de estar diciendo al aire todos sus comentarios ¿verdad? muchísimas gracias a todos ustedes pero ya ven de por sí poquito el tiempo que teníamos con estos muchachones con Chuy con José con Panchito de estar platicando muchísimas gracias les pedimos de favor que nos ayuden a compartir esta transmisión para que más y más gente sepa lo que seguimos haciendo y andamos haciendo acá con las aijadas del padrino show pero de igual forma padrino van a estar leyendo todos los comentarios suyos ellos los van a estar leyendo y me imagino que van a estar contentos de estar de que el público los esté apoyando desde aquí de la página de las aijadas del padrino show oficial claro que sí eso de segurito que sí de segurito que sí el buen amigo Chuy el flaco Corona ahí se la pasa muy entrado en las redes sociales ahí con la publicidad y todo eso y ahí anda también viendo todo lo que lo que está alrededor del grupo exterminador ¿verdad? bueno pues ahí estamos feliz domingo 15 de febrero ¿cómo les fue de 14 de febrero? ¿qué les regalaron? ¿qué les dieron? ¿cómo les fue? ¿cómo les fue? o se portaron bien o se o no pudieron o se o si se portaron bien pero a medio ¿qué se puede decir? a medio no es que se va a escuchar malo a medio día a medio día les agarró lo tóxico las tóxicas a ver cuenten ahora sí ahora sí ya estamos para ustedes vamos arrancamos con este tema ¿qué? ¿cómo les fue el día del amor y la amistad yo quiero saber el padrino quiere saber ¿qué hicieron? ¿a dónde fueron? ¿cómo estuvo esa cena romántica? ¿cómo estuvo esa esa sorpresa en esa tina con pétalos de rosas? cuéntenos con velitas no sé no la mía fue con con esta con ¿espinas? no con esta con árnica para los dolores para las dolencias de mis pies fue lo que le eché yo a la tina árnica ya cuáles rosas ni qué pétalos ya bueno pues les agradecemos como siempre su apoyo y su confianza a este proyecto a nuestros buenos amigos y patrocinadores de Mariscos La Ceiba a los buenos amigos de Medina Sistema de Aérea Condicionado y a los amigos de Great Golden River muchísimas gracias por su apoyo y su confianza en este proyecto de las aijadas del Padrino Show oficial y el Padrino Radio muchísimas gracias a todos ustedes los que están por ahí conectados les pedimos de favor que nos siguen a compartir esta transmisión compartan mi gente para que todo para que sigamos y sigamos llegando a más corazones y la gente sepan de nosotros que estamos entrevistando a bandas a grupos del medio para arriba sí ya estamos mandándole la invitación a diferentes agrupaciones para hacerle la invitación que nos acompañen en una pequeña charla en una pequeña entrevista y ahora sí resulta que los más chafillas son los que se ponen sus calzones ah chale como dice ah ya llegó el compa Israel yo sé estuvo conectado hace rato pero I'm sorry 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 no podíamos interrumpirlo porque nomás nos dieron un cierto poquito tiempo porque iban a otra a otro lado ellos ahorita dice pero pobres muchachos Jessy los puso nerviosos y hasta medio tosieron no se le olvidó la letra al muchacho nada no es puro show puro cotorrea puro cotorrea pero es verdad ya que de repente yo no hay en qué contestar ya el problema de ellos se lo tiene que inventar sí ya de pronto saludito saludito todos los que están conectados por ahí cuéntenos 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 a ver Isra qué pasó ayer cómo le fue ayer muchísimas gracias a todo a todo nuestro público que está conectado y que estuvo conectando estuvo conectado desde las 7 para esta entrevista del grupo exterminador que apenas finalizamos esta hace minutos sí hoy tuvimos que hacer la entrevista un poquito más temprano porque pues andan en chicago y pues allá es más noche también y ellos tenían otras cosas que hacer entonces así fue algo de carrerita pero les agradecemos de todo corazón su tiempo que nos brindaron por acá para platicar con las dejadas del padrino show oficial próximamente próximamente vamos a tener más entrevistas por ahí les estaremos diciendo quién quién sigue por ahí quién será quién será pero muchísimas gracias a todos los que están conectados los que se siguen conectando muchas muchas muchísimas gracias a todo este público que ha compartido en sus cuentas personales de igual forma muchísimas gracias a todo el público que estuvo compartiendo en grupos de todo el área de la bahía muchísimas gracias se los agradecemos de todo corazón recuerden que estamos en vivo y en directo por facebook en la página de las dejadas del padrino show oficial y también estamos simultáneamente en vivo en nuestro canal de youtube el padrino radio verdad y a la misma vez nos estamos escuchando por la aplicación de el padrino radio que ya la pueden descargar completamente gratis no nos ven pero bien nos pueden escuchar no hay excusa si usted tiene que ir un lunes un jueves al mandado a las 7 que lo mande su esposa su esposo no importa usted conéctese desde su teléfono y baje la aplicación el padrino radio es completamente gratis si para que esté escuchando música 24 horas del día verdad los 7 días de la semana música variadita de todo hay un poco para que no se nos aburra no se nos duerma para todos los gustos chulada de música que no hasta ahorita no hay comercial 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 no hay mucho comercial la aplicación del padrino radio oficial del padrino radio del padrino radio y la aplicación ahí para los que tienen play store el android vayan a play store y descarguen la aplicación el padrino radio completamente gratis ahorita le vamos a poner la información también para los que tienen iphone también para que escuchen la música de ese link nomás hágale click y ahí va a escuchar toda toda esa variedad de música que les tenemos para ustedes saludos a todos los que están conectando saludos a mi linda amiga gloria alvarado que se encuentra ya radicando en chicago también acabamos de tener una entrevista con exterminador gloria llegaste tarde esperando que te encuentres bien tú y toda tu familia muchísimas gracias a marcos núñez gracias por conectarse saludos y linda noche alejandra ronquillo muchísimas gracias por conectarse saludos saludos olegario wizard saludos buenas noches dice que arriba van las chivas dice no pues bueno ni modo que se le va a hacer es que como ya ganaron no pero ya llevan ya semanitas ya ganando padrino ya ya es algo le ganaron y le ganaron bueno ahorita todos le van ganando a león le ganaron le ganaron a león ahorita le ganaron a león la semana pasada y este fin de semana empataron dos a dos las chivas también y por eso ya piensan que son campeones pues bueno dice bella marisabel ariñaga del hoyo dice hola buenas noches una pregunta no pudieran hacerle una entrevista a olegario wizard i'm sorry si lo pronuncie mal el terco cantante y compositor para dar a conocer su música claro que sí contacten al padrino al whatsapp padrino el número nos pueden mandar ahí un mensajito al whatsapp el seis sesenta y nueve tres cero cero cincuenta y cinco veintiocho y claro con mucho gusto nos ponemos ahí de acuerdo y a ver qué se hace a ver qué podemos hacer con mucho gusto a ver qué podemos hacer y mande su videíto y con mucho gusto claro que sí con mucho gusto saludito reina durán dice saludos buenas noches buenas noches para todos todos los que están ahí conectados bueno pues ahí estamos tratando de traerles entrevistas con diferentes agrupaciones verdad esperamos que sean de su completo agrado y nos ayuden a compartir también las transmisiones verdad pues los patrones los patrocinadores quieren ver quieren ver views quieren ver vistas entonces les pedimos de favor que nos ayuden a compartir correcto bueno pues ya ya pasando todo el relajo dice dicen algunos la temporada de la hipocresía lo que es la navidad lo que es el 14 de febrero eso lo escuché ayer padrino ajá que sí a veces hay algunos que así lo dicen dije oh ok ahora sí ya podemos volver a hacer todos los los mismos los dramas ahora sí que continúen los dramas con las tóxicas las peleaderas el agarre el que me dices y el que te digo y luego los que se pelean y que le digan regrésame lo que te di el 14 de febrero eh padrino pero lo lo chistoso es que imagínese que se lo se lo quiera poner en una ocasión o no sé y regrésame ya ni ni chance tuvo de ponérselo what the heck de que los hay los hay sí oh my god como les fue este 14 de febrero porque están muy callados conéctense díganos cuéntenos que nos platiquen nos gusta el chisme queremos saber a ver qué pasó cuéntenos este fin de semana se fueron con el novio con la novia con el amante se dio cuenta se dio cuenta el esposo que se fue con el amante o se fue o el amante se enojó porque no no pudo ver no pudo ver la o lo el 14 el mero 14 sí pero que no se podía porque fue domingo hay que estar en la casa pues con el viejo con la mujer sí 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 cuéntenos cómo estuvo pues ahí estuvimos platicando ya con los buenos amigos del grupo exterminador que ya muy pronto muy pronto ya en cuanto se puedan hacer eventos por acá en el área de la bahía claro que van a estar por ahí en marisco la ceba ya quedó pendiente una fecha con ellos por acá en marisco la ceba esperamos que ya muy pronto pase todo esto para que puedan regresar los eventos y poder disfrutar de los buenos corridos y la música romántica del grupo exterminador en vivo y en directo sí quedaron muchos muchos eventos pendientes pero hay muchos que también ya padrino primeramente dios para el otro mes o para el siguiente ya todo vuelva a reabrir o ya den luz verde porque están ya toda la gente está desesperada por ir a bailar sí el pasado sábado hubo un evento en holister y estuvo esta lavar bien lleno bien lleno que estuvo ajá wow ahí pues ya ahí abajo en los comentarios perdón la interrumpí ahí abajo en los comentarios ya les pusimos la información para que descarguen la aplicación del padrino radio es que mucha gente ya está desesperada padrino ya ya vamos que al año ya para el otro mes y ya está dice carola que va a querer su pastel de aniversario y de estar encerrada en la casa y en la escuela en la casa si es cierto ya los niños que van a tener sí ya un año en casa ya ya están preguntando pues cuando ya está ellos están tan fastidiados yo creo que de vernos a los no pero y ahora que ya llegó esto de la de la vacuna también que ya poco a poco se está vacunando y ahí a las personas para para prevenir para precaución y todo eso verdad entonces yo pienso que ya ya muy pronto muy pronto van a estar regresando ya a la escuela normalmente yo pienso ya dice Isra Macías el primero que comenta que como le fue el 14 de febrero me puse tan borracho que no sé no que no sé no no sé no no sé no más vale más vale se puso borracho o o o salieron aruñones padrino a lo mejor no pelearon es que lo que pasa que ya durante la pandemia mucho tiempo han estado encerrados ahí con la pareja con la tóxica o el tóxico entonces ya el 14 de febrero ya no ya no supo igual no o que ya después de tanto tiempo estar encerrados ahí ya pues que era nuevo estar encerrado otra vez o si ya ya saluditos araceli de bravo ya se está conectando también nuestra linda amiga araceli de bravo acabamos acabamos de platicar ahorita con los buenos amigos del grupo exterminador dispensen disculpen a los que están llegando apenas verdad pero hoy tuvimos la entrevista un poquito más temprano que los muchachones andaban por allá en chicago entonces allá es más noche y tenían otros pendientes también entonces tuvimos que hacer la entrevista un poquito más temprano tenemos que trabajar con con también el horario de ellos depende de donde anden ajá dice guillermina mendoza dice este 14 no estuvo bueno por la pandemia verdad mistercos bueno pues es lo que estamos comentando pues a lo mejor no porque ya hay mucho tiempo encerrados ahí entonces ya ahora otro fin de semana ya como que como si ok ten tu regalo para celebrar ahí te dejé tu regalo ahí en la cama en la sala no ahí te dejé tu regalo donde me dejaste mi lonche mi lonche de todos los días de veras si ustedes señoras no le regalaron nada por el 14 de febrero póngale lonche y a lo mejor para el próximo año le va muy bien para que no se vayan con la lonchera si porque de repente si hay unas loncheras que venden muy buenos lonches y yo lo digo por experiencia porque ahí en el trabajo donde yo trabajo ahí si empezó a ir una señora y a vender comida y si estaba muy buena la comida más que ya de repente pues ya no fue se desapareció ni modo tuvimos que regresar al Jack in the Box y al McDonald's dice Isra dice no ya en serio así la pasamos bien a gusto cenamos tomamos y bailamos ahí en la sala que bueno que bueno si no si la cosa es hacer el rato pasadero exacto aunque sea solito en la casa no hay necesidad de salir exacto es que tienen que dejar volar la imaginación muchachones y muchachonas tienen que dejar volar esa imaginación ingeniarse a ver qué van a hacer qué pueden hacer con el muchacho con la muchacha en casa eso sí eso sí que si no caer en rutina si les gusta bailar ahorita no hay bailes pues bailar ahí en la casa y hasta ponen un bolis de la música que uno quiera si sabe por qué padrino porque cuando ya vengan los eventos se va a quedar tiesón ya no vas a ver cómo bailar ya ando bien fuera de ritmo y si nos cansamos si hace una canción llegamos a una cuarto o la mitad dice guillermina mendoza saludos cordiales desde riverside california a mí me pasó lo que al padrino me bañé con lo mismo también se bañó con árnica para los dolores para las dolencias del cuerpo y se llega el tiempo se llega el tiempo ya nos tenemos que olvidar de los pétalos y las rosas ahí en la bañera échale árnica échale alcohol vinagre échale sal échale sal y vinagre para las dolencias se llega el tiempo oliendo hasta marihuana padrino la crema de marihuana y si de veras me platicaron de esa sí hasta me platicaron que me dijeron que me prometieron que me iban a llevar poquita para que la probara a verlo hay que ver a ver si de veras sirve pues sí verdad pero si la crema es buena poniéndose en la rodilla ahora si se lo suma uno por la roma hace todo el cuerpo y va a andar sonriendo y sonriendo padrino a recerriza y con mucha hambre dicen que da hambre también si el hambre yo siempre la traigo aunque no si pues se llega el tiempo eso si es efectivo dice bailele mi gente desde casita estamos escuchando a el padrino radio los invitamos los invitamos los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales por favor ahí en el youtube en el padrino radio oficial ahí en nuestro canal de youtube vayan suscríbanse activen las notificaciones por favor para que estén dando cuenta lo que andamos haciendo por ahí con las hajadas del padrino show oficial también tenemos el instagram como las hajadas del padrino ofi tenemos la página también de el padrino radio oficial en instagram y en facebook tenemos las hajadas del padrino show oficial y el padrino radio ahí los esperamos por favor síganos denle like a las páginas y síganos por favor ahí para que se den cuenta lo que andamos haciendo y para que cuando uno se vaya online le llegue su notificación y no se pierda del desmadre que andamos haciendo ahorita porque está haciendo un poquito frío y está lloviendo pero ya en cuanto pasen las lluvias nos vamos a ir de callejeros si vamos así fuera ropa que ya la playa ya ya a lo mejor hasta nadar ya se me olvidó era grabar en vivo ya por la playa ya sí ahí cerquita de un tiburón aunque sea mira ya a grabar en vivo ya cerquita de las cachetonas que andan ahí en la playa un besito para todos los que están conectados muchísimas gracias por todo este apoyo sí se les agradece de todo corazón deberitas deberitas y muchísimas gracias también a todos los que están descargando la aplicación del padrino rave muchísimas gracias también que ahí va cada día cada día subiendo despacito prisa no llevamos pero ahí va la cosa sigue cayendo gente gracias a dios mucha gente apoyándonos con nuestras transmisiones y en todo lo que hacemos gracias a todos los que siguen aceptando la invitación de las de la página de las ahijadas del padrino show oficial esta es la única página que nosotros estamos transmitiendo todos los lunes y jueves y el padrino que no se que no se les olvide que el padrino está transmitiendo desde su página de el padrino radio los domingos empezando a las doce del mediodía todos los domingos no se lo pueden perder porque 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 padrino cuéntenos porque cuál es su cuál es ese programón que trae usted fregaos cuéntenos que yo quiero saber yo me emociono los esperamos todos los domingos a partir de las doce mediodía con los cinco grandes de tierra caliente con la nobleza la marca tierra cali el grupo alfa siete y la raza obrera los esperamos todos los domingos a partir de las doce mediodía por la página de el padrino radio dos horas dos horas de música de tierra caliente para toda esa gente bonita que le gusta esa música sí padrino a mí me encanta me encanta me encanta yo yo sí yo lo veo no solito porque siempre tiene a alguien y siempre están conectados tanta gente pero si no pide ay yo aprovecho de todas las canciones dije esa yo me vuelvo loca todos los domingos escuchándolo y que usted me esté complaciendo desde casita padrino estoy 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 escuchándolo pero ahí tengo el teléfono ya estoy estamos ahí para eso estamos para complacerlos para que nos pidan sus canciones verdad no les dé pena ustedes pidan cualquier canción y él se las está poniendo las canciones las canciones las canciones no otra cosa sí las canciones se pidan y yo se las pongo sí esperemos de seguir una mendoza olegario wizard el terco me parece que ya lo he visto por ahí en youtube el terco se me hace que sí lo he visto ya por ahí verdad claro que sí nos ponemos de acuerdo y podemos platicar ahí mensajito o ahí por whatsapp y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo con mucho gusto mándale un video al whatsapp del padrino en el 669 300 5528 ahí está pasando el whatsapp ahí abajo en los comentarios ahí está pasando mande su videito y con mucho gusto a ver qué hacemos verdad padrino sí claro que sí ahí estamos pues estamos pues para ayudarnos unos a otros y más en estos tiempos difíciles de igual manera los invitamos si ustedes tienen algún negocio que necesiten ayuda con la publicidad pues estamos aquí listos puestos y más puestos con calcetín para ayudarles verdad recuerden que en estos tiempos de pandemia pues la gente no sabe sus negocios ya cerró o están trabajando por horarios o por citas entonces la gente necesita saber y pues aquí estamos nosotros con mucho gusto para ayudarlos con la publicidad sí tenemos paquetes básicos tenemos paquetes chicos tenemos paquetes medianos tenemos paquetes grandes y grandototes ahí depende usted qué tan cuánto quiere invertir cuánto quiere invertido qué tanto quiere llegarle a las personas sí porque recuerde que la publicidad no es un gasto es una inversión es una inversión la publicidad el básico básico paquete que nosotros tenemos y que le puedo medio contar el básico este es el básico el básico incluye un video gratis en su negocio o en cualquier qué se puede decir en cualquier cosa que usted quiere que le demos publicidad no sé ropa zapatos de donde sea sea de su casa o sea de su negocio donde usted nos mande a decir sabes qué necesito publicidad ven a mi casa ven a esta tienda o ven al restaurante o ven no sé ahí estaremos nosotros y todos los lunes y jueves estaremos vamos a hacer un flyer y aquí atrás donde tenemos al flyer de exterminador ahí estará pasando todos los lunes y jueves y de igual forma estaremos mencionándolo como patrocinador a usted claro que sí háganos saber ahí mándanos un mensajito y vamos y platicamos y nos ponemos de acuerdo y le ayudamos con la publicidad de su negocio pregunte no se quede con las ganas pregunte porque a lo mejor se queda con la idea ay no hazme cobrar bien caro ay no usted pregunte son precios muy accesibles si alguno de los paquetes que tenemos no le convence le hacemos uno a la medida a su gusto de su negocio a la medida de su negocio correcto ya se conectó reina olano bendiciones mamacita feliz inicio de semana ya y holiday aparte holiday sí correcto mucha gente regresando algunos que salieron de paseo por ahí ya están regresando porque mañana hay que trabajar y mucha gente tocó trabajar porque no holiday no todos descansamos holiday nomás sabe domingo bueno pues ya los que se están apenas conectando pues les recordamos ya tuvimos la entrevista ya platicamos con el grupo exterminador ya hoy la hicimos un poquito más temprano porque ellos andan allá por el área de Chicago entonces más noche para ellos y tenían otras cositas también que hacer entonces hicimos la entrevista un poquito más temprano pero más tarde pueden ver el video pueden repetir el video y verlo para que vean la charla que tuvimos con los muchachones del grupo exterminador correcto está conectado Fer Arellano creo que fue al muchacho que saludó al exterminador y el que estuve contestándole unos mensajes mucho antes sí, es conocido de ellos oh, ok es de exterminador ok sí, es conocido de ellos de ellos de los muchachones es que son son muy muy buena onda son bien dados los muchachos son bien bien sencillos y se ponen a platicar y hacen amistades y no, no buena onda buena onda les mandamos la invitación a diferentes agrupaciones para que nos otorguen una entrevista un ratito de su tiempo y a veces los más chafillas son los más afectados y estos muchachones del grupo exterminador que están más ocupados que andan trabajando más para arriba para abajo ellos sí, sí usted póngale fecha usted póngale fecha bien prestaditos bien chulada es una chulada padrino es una chulada aunque aunque vamos a decir pues están ocupados tienen su vida tienen su vida personales tienen su vida de trabajo tiene que estar al tanto de todo pero nos hicieron un poquito unos minutos de su tiempo este y nos dieron la entrevista gracias a Dios lo cual se los agradecemos muchísimo de todo corazón se los agradecemos esperamos ya pronto tenerlos por acá en el área de la bahía para ir a saludarlos personalmente y toda esa gente que estuvo conectada y que pudo saludarlos y que pudo preguntarles preguntas fascinados ellos contestaron a como me imagino y que el público quedó satisfecho de igual forma el catorce de febrero día de estar con la mujer con la novia con la esposa y ellos ahí entrepiernados unos con otros ahí después de la en la cabina en el camerino después de la tocada sí sí ahí presentándonos al nuevo integrante que tiene poco tiempo con ellos ¿verdad? está jovencito se ve bien pollito está como yo yo pienso que se resura todos los días por eso se ve bien pollito no tiene barro no tiene bigote no tiene nada por eso nos vemos bien chavalillos bien chavalillos dice ya se conector Uber Pineda Uber ah sí Uber disculpa si lo pronuncia mal Uber Pineda Uber saluditos gracias a todos los que están conectando sí es lo que estábamos comentando que así como escriben a lo mejor tienen canciones corridos muy acelerados muy alterados muy de de narcocorridos pues también tienen unas canciones románticas muy muy bonitas es así para enamorar muy bonitas canciones que tienen muy románticas y los corridos también alterados para echar cheve y hasta echar balazos a lo mejor también cuando yo quiero limpiar que es un día de por medio usted ponga mal exterminador entre perico y perico y ahí estoy y aunque le estoy metiendo al repeat 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 hasta dice le puedes bajar por favor ah no y eso tal vez que la delegada que le dice que quieres que deje de barrer que deje de ser que hacer a mí me encanta a mí me encantan las canciones sí sí hay muchas mujeres que le gustan también los corridos alterados los corridos de narcocorreros sí a mí me encantan a mí me encanta los corridos alterados yo soy unisex yo soy yo parejo de todo a mí me gusta todo parejo sí todo tipo de música sí 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 ya saluditos de la linda amiga Lidia Gómez saluditos gracias por conectarse Alfredo Aguilar buenas noches saluditos reina hablando ah reina hablando ya tenía ratito aquí conectada sí saludos mi hermosa saludos gracias por conectarse le vamos a pedir el favor que nos ayudan a compartir esta programación por favor para que más y más gente vea la charla la entrevista que tuvimos con el grupo exterminadora y con el buen amigo Chuy Corona con José Corona y con el nuevo integrante nuevo integrante Fernando Fernando Francisco Panchito no pues sí Francisco Panchito ya le cambié el nombre ese no me suena sí con Panchito con Francisco con Panchito el integrante más reciente del grupo exterminador y aparte compositor sí ya tiene la suya parte compositor sí bueno qué bueno que le haga un poco de todo y eso es bueno bueno si ustedes tienen por ahí alguna tienda algún restaurante alguna lonchera un puesto de taquitos o de hot dogs o de hamburguesas a lo mejor a lo mejor de repente pues le recomendamos que visiten Great Golden River en el 1979 de la Monterrey Highway interior 110 aquí en la ciudad de San José ellos tienen carne de todo tipo tienen todo lo que usted necesita para su restaurante para su tienda carne de res carne de puerco de pollo pescado camarón tamales tamales ostiones queso fresco queso rallado crema todo todo lo que usted necesite para su restaurante o para su puesto de tacos para su lonchera pues más para un fin de semana para una carnita asada con este frío unas ostiones una carnita asada padrino que más quiere unos fricolitos preparaditos para chuparse los deditos sí ahí se de repente tiene usted ganas de una carnita asada no hombre pues vaya a llegar a hacer una caja de carne porque le venden de caja para arriba no le venden suelto pero eso sí a muy buenos precios este fin de semana pasé yo por ahí por un supermercado cerca de mi casa 10 dólares la libra de arrachera wow como 10 dólares no y eso que bajó padre no estaba creo que a 13 14 no hombre y en otros lugares en mera pandemia dígame usted en mera pandemia es razonable 17 dólares 16 no en otros lugares mejor no común no 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 aunque sea de caja para arriba y me vendan a mayoreo pero me buenos precios y aparte me queda para no la voy a usar toda pero me va a quedar para otra ronda después puede congelar la guarda para después eso sí yo dije bueno que no que estamos en pandemia y todo tenía que para abajo no iba para arriba si es que como ya la gente le está llegando su su chequecito ya les llegó pues no hayan en qué gastarlo suben a la carne no pues como bueno ellos se encuentran en el 1979 de la Monterrey Highway aquí en la ciudad de San José en el interior 110 echenles una llamadita ahí está pasando el número de teléfono ahí mero abajo de la pantalla están abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde para que se echen la vueltecita no necesita usted ningún tipo de membresía son distribuidores a muy buenos precios muy a precios de mayoría no membresía nomás preséntese y pregunte o bueno sí pues sí pregunte qué es lo que necesita y con mucho gusto con mucho gusto le van a ayudar claro que sí y si andan batallando con el frío y así ay padrino el 14 de febrero y con frío no puede ser no pues wow sin pareja y con frío no 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 qué es eso llámele a medinas air conditioning al 408 230 4385 o al 408 230 5370 más de 16 años de experiencia y le arregla desde una cosa tan chiquita hasta todo el sistema y desde un pequeño servicio hay una pasadita cualquier cosita hasta la instalación completa de todo desde algo muy lo mínimo bueno pues ahí está para que no esté batallando con el frío no ande batallando con el frío ni tampoco con principiantes que dicen yo te lo arreglo tráete las caguamas y yo te arreglo ese asunto de volada no ande batallando porque va a quedar peor la cosa ya se conectó José Vicente López gracias por conectarse saludos saluditos saluditos a todos los que están conectando les vamos a pedir de favor que nos ayuden a compartir que nada les cuesta y a nosotros mucho nos ayuda pues si compartan 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 esta transmisión porque nosotros nos damos cuenta quien y quien y quien y quien comparte en sus cuentas personales y en grupos del área de la bahía porque eso nos quedamos mirando todavía regresamos a mirar todo el programa y quien nos ayudó a compartir y muchísimas gracias a toda esa gente a toda esa linda gente que siempre está compartiendo nuestros videos nuestros nuestra publicidad porque de igual forma uno se da cuenta muchísimas gracias ustedes saben ustedes saben quiénes son se los agradezco de todo corazón claro que sí muchísimas gracias les agradecemos a todos todos los que nos ayudan a compartir gracias diosito me los bendiga y me los siga bendiciendo muchísimas gracias dice guillermina mendoza muy bonita su programación muchísimas gracias guillermina qué bueno que le guste verdad ya está conectando también algún amigo antonio ramírez mi paisano ya de jerez zacatecas radicando por acá en el área de los ángeles saluditos mi toño cómo andamos buenas noches bueno pues ya ya estuvimos platicando ese ratito con los buenos amigos del grupo exterminador hoy fue más temprano la entrevista mi Gina Parra ya compartió desde hace mucho padrino ella comparte comparte ella sí muchísimas gracias y feliz noche hermosa besitos lindo lindo inicio de semana ya iba a decir fin de semana yo ya quiero otro fin de semana como que no me bastó apenas el lunes apenas el lunes si ya quieres fin de semana pensando en el viernes ya está pensando bueno y ustedes que ya están listos para la vacuna se van a poner la vacuna o qué van a hacer ya siguen y siguen llegando y ya mucha gente padrino ya se pusieron la segunda dicen que la segunda viene más fuerte sí ahí está ahí está Gina conectada Gina ya se puso la segunda vacuna sí sí ahí se puso la segunda también ya que nos diga si le dolió no le dolió a ver mi Ginita dime te dolió no te dolió la segunda dosis o bueno la segunda vacuna de COVID-19 esa es una he escuchado de varias personas padrino que ya se han puesto la segunda y claro todos los cuerpos son diferentes todos los cuerpos van a reaccionar diferente hay algunos que dicen que la segunda sí les duele un poco más queda muy adolorido el brazo este que les agarra escalofrío y para el otro día que no se han podido no han podido ir a trabajar por lo mismo que les duele mucho como que amanecen muy adolorido de su cuerpo tienen que llamar pues que enfermos porque pues no es la reacción de cada cuerpo y hay otros que no dicen que les dolió no les dolió cuando se la pusieron pero a las horas después empezaron a a doler y escalofrío sí sí pues como dicen que en cada cada persona es diferente la reacción dice Gina dice a mí solo me dolió el brazo por unas tres horas y nada más bueno qué bueno qué bueno que ya ya está pues sí para todos los trabajadores esenciales todos los trabajadores de la salud verdad son a los que están ahorita y personas mayores de 65 años que son a los que están vacunando ahorita esperaremos turno y luego vamos a ponernos la vacuna también saluditos algún amigo Beto Errantes saluditos buenas noches gracias por conectarse correcto bueno pues sí también eso aparte también dice para mí que solo le hacen al cuento para faltar al trabajo es que si no aprovecha una de esas chancitas de apapacharse pues entonces cuando entonces cuando entonces ¿verdad? me dice para mí así 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 pasa también bueno a propósito estaba pasando una onda gélida muy grande por todo el centro y este del país ¿verdad? allá por Texas por Arkansas por Oklahoma todo que está haciendo mucho frío está nevando muy lamentable el accidente que hubo la semana pasada más de 130 carros sí bueno causa de la de la nieve en el freeway fue un caos fue algo inesperado fue algo inesperado por por el clima sí fue algo inesperado fue algo muy triste ver tantos carros tantos trailers tantas trocas tanta gente que wow sí estaban hablando de seis muertos quién sabe si habría más ya después pero sí sí estuvo feo eso porque no está uno acostumbrado pues a manejar así con ese clima y luego más el agua nieve que le dicen que cuando empieza a caer la nieve que se pone bien resbalosa la carretera sí ya mucha gente no pudo frenar y se fue se fue a estampar sí muy muy lamentable la situación nuestros hermanos por allá en el estado de Texas sí ¿verdad? no pues cuídense cuídense todos ustedes también los que andan por ahí en la carretera manejando también con la lluvia ¿verdad? por aquí en el área de la bahía salgan a tiempo muchachones muchachonas salgan a tiempo media hora antes si es posible hasta 45 minutos antes de su casa este porque en realidad uno no sabe qué es lo que ocurre durante el camino donde uno va al trabajo o está seco ahí donde usted está pero ya empieza a lloviznar más más bueno depende donde vaya a trabajar sí aparte cuando se encharca el agua en la carretera también es muy peligroso porque es cuando se colean los carros y todo está muy difícil cuídense cuídense vamos a cuidarnos todos vamos a cuidarnos todos porque aunque si ya están como yo todos achacosos que esto les duele pero de todos dijo acá yo todavía no me quiero morir no pues no ya estoy viejido ya todo me duele pero todavía no me quiero morir estoy muy joven todavía no he amado a Dios en tierra ajena mi padrino sigo buscando el amor de mi vida ya se conectó Norma Ramírez muchísimas gracias por conectarse saludos buenas noches saluditos saluditos gracias por conectarse les vamos a pedir de favor que nos ayuden a compartir esta transmisión ay por favorcito para que más y más gente sepa lo que andamos haciendo por acá bueno yo les quería comentar muchas personas que están haciendo esto de Facebook Live y todo esto han dejado de hacer sus programas han dejado de transmitir y nosotros aquí seguimos con dos o tres personas que nos están viendo pero nosotros aquí seguimos somos somos terco nosotros nosotros seguimos terco no es de terco padrino nosotros empezamos es que nosotros somos muy enfocados en lo que queremos nosotros somos vamos a decir seguros de nosotros mismos y aquí seguimos terco mientras mientras los patrones los patrocinadores nos sigan apoyando y nos den chance aquí seguimos nosotros con dos o tres personas que nos estén viendo aquí seguimos nosotros la cosa es no estar en la casa y si recuerden que nos estamos escuchando en vivo en la aplicación del padrino radio para que la descarguen ahí está la información ahí abajo de los comentarios ahí está toda la información para que la descarguen los que tienen android ahí vayan a play store y descarguen la aplicación del padrino radio completamente gratis y ahí está también el link para los que tienen iphone para que escuchen la música saluditos janny baltazar buenas noches gracias por conectarse los esperamos recuerdan todos los lunes y los jueves a las 7 de la tarde con las ahijadas del padrino show oficial y los domingos con los 5 grandes de tierra caliente ahí los esperamos para toda la gente que le gusta la música de tierra caliente a todos esos michoacanos a todos esos oaxaqueños los de oaxaca los de guerrero los de colima todos jalisco a toda la gente que le guste hasta los de centroamérica les gusta la música de centroamérica ahí los esperamos para que no apoyando siempre a mi padrino a las 12 de la noche de la noche del día de la noche no, a las 12 de la noche yo estoy bien dormido yo es que de la noche lo vuelvo a repetir padrino sí, porque como yo pido canciones y me las complace aprovechando que me la vuelva a tocar para eso estamos siempre a complacerlos con sus canciones que nos pidan ahí sus complacencias de los 5 grandes de tierra caliente la marca la nobleza la raza obrera el grupo alfa 7 y el grupo tierra cali los 5 grandes de tierra caliente todos los domingos a partir de las 12 de la noche de la noche de la noche por la página de El Padrino Radio y en Facebook de igual manera y por el canal de YouTube El Padrino Radio Oficial ahí los esperamos conéctese todos los domingos a las 12 del mediodía y El Padrino le va a complacer toda toda la música la música que usted guste o sí pues que le guste que quiera escuchar sus canciones sus canciones tan bonitas y así de amor de desamor de todo y de todo Padrino hasta de hijos para ellas y en contra de ellas también sí pues sí en contra de ellos porque pues siempre atacándonos la vístima nunca hace nada las pobrecitas Padrino estaba pensando lo voy a hacer la vístima ahora ya nada más lo tienen a uno entre sus garras y luego ya lo dejan lo echan a rodar uno por el mundo con sus tres cuatro chamacos ahí nomás anda uno hasta ocho chamacos Padrino de papá soltero ahí rodando por el mundo batallándole no pero apoyen al Padrino todos los domingos no se les olvide anótelo en su calendario en su teléfono en el calendario de la cocina no sé donde usted lo quiera anotar y apoyando al Padrino con los cinco grandes de Tierra Caliente que le pongan ahí en la puerta del refrigerador un papel así grandote ahí escrito el domingo en las docecitas con el Padrino lo van a venir lo van a venir a buscar Padrino lo bueno que no ponemos la dirección aquí ¿dónde estamos? y no más que me esperen en la salida los tóxicos y sí necesito ¿qué? y este papel tras, 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 tras ya no es ese Padrino tal Padrino dice Ira Macías dice aunque no parece mucho trabajo detrás de cada show sí y a ver cuando nos acompaña Isra estamos esperando a ver cuando cuando decide acompañarnos lo dejamos descansar por Christmas lo dejamos descansar reposar meditar no sé qué piensa qué ha pensado Whatsapp men anda bien activo en las redes sociales no anda anda por todo arrasando con todo Isra hasta en el TikTok se me hace que ni trabaja por la república yo creo que también Padrino nada no se crea Isra ya sabemos que sí es cierto nada no se crea saluditos de Gerardo de Gerardo Mendes buenas noches gracias por conectarse saluditos a todos todos los que están conectando gracias gracias se les agradece el tiempo que nos que nos dedican saludos a José Pinal Vásquez gracias por conectarse saludos y linda noche saluditos a ella Guerrero Sánchez buenas noches gracias por conectarse gracias por acompañarnos bueno pues hace rato ya ya pasamos ya acabamos la entrevista con estos muchachones del grupo exterminador ya a los que están llegando ahorita que se están conectando pues ya no alcanzaron a verlos pues al ratito repitan el video ya como acabemos repitan el video para que puedan ver la charla que tuvimos con estos muchachones sí muy muy dadotes muy prestados muy sueltos verdad la humildad es la que construye gente grande correcto dice Iser Ramasía dice hay que hacer ruido aunque les caigamos mal eso a mí me gusta a mí me gustó a mí me gustó eso a mí me gusta me gustó me gustó bueno lo que dice Iser porque si lo digo de otra manera me lo van a tomar mejor ese es el pensamiento que tiene mi vecino por eso le sube la música bien recio en la noche aunque le caiga mal yo o que me caiga mal pues sí me gustó bueno se lo voy a poner tan fácil y cerrar usted entonces pues ya me cayó más bien todavía porque usted es uno de los míos aunque no les caigamos bien pero hacemos ruido ¿verdad? no somos monedita de oro el que quiera bueno el que no ni modo le seguimos dice pronto nos ponemos de acuerdo para que venga otra vez acá acompañarnos a visitarnos porque ya las muchachonas ya lo están esperando Isra me mandan y me manda mensaje dice ¿dónde está ese papasote? ¿dónde está ese papas? yo no sé me la va a bloquear o yo no sé qué va a seguir Isra o no le va a hablar de la página o no le va a decir nada yo no sé ¿qué va a hacer usted? ¿la mejor la bloqueada? la bloqueada ¿por qué no viaja? no, pues sí voy a trabajar vieja y se viene por acá no, pues sí ¿por qué no? si la pasa bien ¿sí o no? Isra las veces que sí lo hacemos de ambiente está riendo saluditos según amigos Saúl Román ¿cómo andamos? Saúl buenas noches saluditos hace ratito platicamos ya con el grupo exterminador Saúl llegaste tarde ¿vale? si es que ya voy a decir que para la otra te traes un sándwich pero le pones mayonesa con amor un pan así un pan con el jamón así bien resejoto bien triste como que como que no me acuerdo cuando crucé la frontera que venía con rumbo a Estados Unidos allá por agua prieta ahí en el hotel pues ustedes saben hotelito de frontera bien caídito bien chafita pero ahí enfrente estaba una tiendita y vendían los lonches no pues todos los que íbamos a cruzar ahí pues vamos a comprar un lonche era el bolillote nomás con una rebanada de jamón y un chile serrano y atravesadote ya 10 pesos sí no se le atoraba su garganta y ni cómo se le desatoraba tenía que brincar sí 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 me acuerdo y 10 10 pesos no y se les vendían pues dice Israel les voy a llevar un sándwich para que lo pruebe ya dijiste Israel estamos apalabrados pero bien preparadito hija sí porque ya las muchachas ya te extrañan están preguntando dónde está ese papasote yo no sé qué pasó lo agarraron no lo agarraron les dije espérate no comas ansias no más bien más bien el bolillo no comas ansias quieren 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 verlo dice Saúl Román dice tarde pero sin sueño eso sí es lo bueno gracias Saúl gracias por conectarse aunque sea poquito tarde no le hace se agradece ese bolillote y que se le atoró por fin el virote o el chile no el bolillo el bolillo sí el bolillo sí pero sí se me acorde ahorita que mencionaban el sándwich reseco del compa Israel de esos de aquellos bolillos pero uno con hambre y todo no pero le sale bien le sale dos y la cosa a él God Israel y qué piensas de qué piensas de las dos tazas no sé si te metiste en uno de los de los videos qué piensas de las dos tazas que estuvimos tomando café ayer ando perdido a ver Israel coméntale al padrino qué pasó cuántas agarrarías tú no yo decía ya ando perdido ya no sé de qué están hablando saluditos el buen amigo César Castro Hernández que está conectando también saluditos César buenas noches gracias por conectarse para los que no alcanzaron a ver la entrevista con el grupo exterminador porque el día de hoy la hicimos un poquito más temprano pues cuando se termine este video que ya merito un ratito más pueden volver a ver el video para que ven la entrevista la entrevista que tuvimos que tuvimos con el grupo exterminador todas esas preguntas todos esos comentarios les agradecemos a los muchachos por su tiempo por aceptar verdad la invitación se les agradece de todo corazón que aunque pues ya ya dijeron que por ahí les habló alguien para que no estudiaran con nosotros pero pero estos no son como los otros estos si cumplen eso es grupo exterminador se le aplaude son bien dados con ellos muchísimas gracias por esa entrevista grupo exterminador los que no estuvieron los que no estuvieron en la entrevista terminando el video no más regresen el video y ahí van a mirar al grupo el grupo exterminador ya me dejó padrino me estás viendo las cosas del café pues me estás desconcentrando sorry sorry que estamos viendo las cosas del café regresan regresan el video terminando este digo regresan el video regresan a verlo este la entrevista que tuvimos con exterminador hoy lunes 15 de febrero se partió el mes ya febrero ya va caminando también el mes de febrero en lo que menos canta un gallo ya vamos a estar en navidad otra vez ya dice y cerra padrino para quien eran dale una al padrino pregúntale isra cuál va a querer si una o la otra mira ya me la estaba enseñando ahorita acá el patrón ya me estaba enseñando las tazas de café no mira yo mejor una botellita de agua gracias mejor una botellita de agua me tomo hasta me desconcentraron isra ya me perdieron de donde yo estaba oh my god y los que vienen por acá en el área de la bahía estén al pendiente porque ya en cuanto se abran los eventos vamos a reagendar por ahí unas fechas que tenemos con el grupo exterminador por acá el marisco la ceba para que estén al pendiente y se dejen venir no gina no le recuerdes por favor no le recuerdes yo creo que se está aguantando ya tengo rato que me estoy aguantando mira para mira para la mira para la puerta y mira la mira para la puerta y como que me quiere decir yesenia te voy a dejar sola un ratito y ahorita regreso ni le acuerdes porque le va a dar no sé qué desde hace rato no estoy aguantando no es que con el diabetes usted sabe pues que tiene uno que andar a la corre ya me deja aquí a mí y ya ni sé qué onda luego me voy a decir me hubiera dejado sola con los muchachos de exterminador si ahí me hubiera dejado sola pues ya lo hubiera entretenido yo pues diciendo pues no sé preguntando pregunta pero me quiere dejar ya medio ya que nos vamos para la casa Gina como dile al padrino my god muchísimas gracias a todos los que están siempre pendiente en cada transmisión verdad se les agradece de todo corazón y a todos los que están comentando padrino se les aprecia se les quiere en realidad me encanta que intelectúen con nosotros me encanta eso sí gracias se les agradece de todo corazón verdad saluditos saluditos buenas noches mi buen amigo Ismael el mayo sánchez buenas noches como estamos mayo saluditos saluditos que andamos ya buenas noches verdad ahí andamos ya esperando esperando para todos esos que están esperando los taxis también yo ya ni me emociono me toca pagar ni me emociono yo con esas cosas ya yo voy hasta el último día si es posible y si lo extienden hasta cuando lo vuelvan a extender voy padrino yo pienso que si lo van a extender esta vez también verdad yo pienso que si creo que si si yo pienso que si porque si porque muchas personas padrino trabajan trabajan en bueno haciendo taxis pero no quieren tener contacto pues con uno no en realidad no dicen ellos que ellos se quieren cuidar pues si así como han estado diciendo pues quédense en casa porque en realidad uno no sabe donde cada quien anda y es mejor quedarse en casita si si hay que seguirnos cuidando todo mundo hay que seguirnos cuidando lo más que se pueda acá primeramente esto ya como que ya hay de pasadita hay que aguantar hay que aguantar un poquito más ya lo más lo más grave ya pasó yo pienso verdad y que si está bien está bien dice que va saliendo de trabajar está bien mayo que bueno lo bueno que jale no hay que rejar mientras jale hay que darle hay que darle mientras haya chance yo no hombre yo a mis a mis 28 años y ya me duelen mis pesitos bien frío ya padrino no me preocupe porque yo ya voy para allá ya me están preocupando ahora ahora me pongo a pensar será cierto que ahora ya son los achaques de cuando andaba descalzo ahí pisando el suelo frío que me decía mi mamá ponte los zapatos no andes cada vez o te van a doler los pies será ahora esto acaso saludos mayo feliz inicio de semana bendiciones gracias por conectarse bendiciones a su linda familia de igual forma gracias saluditos esperando que se le hayan pasado muy bonito muy bien este fin de semana día del amor y la amistad como les digo si no hay amor pues a celebrar y la amistad de perdido ya de la tóxica de la persona que vive con nosotros de la de la bueno de la de la que duerme a la par suya de la de la rumenito como le dicen o también si 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 no mía porque si hay mucha gente que ya duerme cada quien volteado para su lado ya como que dicen o ya no duermen juntos padrino también cada quien en su cuarto uno en la sala y otro allá en el cuarto y ya se hicieron costumbres subidas seguimos juntos nomás por los niños ya todos casados y con nietos saluditos gloria ávalos buenas noches gracias por conectarse si pues hay que seguir cargando con el arco amaya pues que más le hacemos uy no más ustedes hay que andar cargando con el arco que más hacemos y luego es que es uno tan curioso pues que si la dejan luego le va una a buscar a otra pues entonces mejor aquí me quedo saluditos a todos los que están apenas conectando saluditos a Javier Quintero una noche es como estamos ya estamos platicando hace rato con los amigos del grupo exterminador el día de hoy tuvimos la entrevista un poquito más temprano porque los muchachos pues andaban ocupaditos y andaban por allá en Chicago entonces ya es más noche y andaban ocupados con otras cositas les agradecemos de antemano de todo corazón el tiempo que nos brindaron un ratito para platicar acá con nosotros verdad y que si bueno bueno pues ya casi nos vamos le recordamos ahí de favorcito ayúdenos a compartir este video esta publicación esta transmisión para que más más gente pueda ver la pequeña charla la entrevista que tuvimos ahí con el grupo exterminador vamos a seguir trabajando para seguirles trayendo entrevistas ojalá que sean de su completo agrado estamos trayendo así variadito de norteño de bandas también hemos tenido variadito verdad vamos a ver qué más sigue cayendo por ahí a ver cuál va a ser la próxima sorpresa la próxima entrevista correcto 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 y otra si usted quiere que toquemos un tema cualquier cualquier tema que usted guste que nosotros toquemos en nuestro video en nuestro segmento en las ahijadas del padrino show oficial con mucho gusto lo haremos mándenme un mensajito mándenle un mensajito al padrino al whatsapp y con mucho gusto lo estudiamos y se lo hacemos llegar hasta su casita sí de algún tema en especial que quieren que platiquemos que tratemos aquí entre todos y ustedes en casa también nos acompañen a platicarlo a comentarlo con mucho gusto ahí estamos si no estamos muy muy entrados en el tema pues investigamos preguntamos nos ponemos a estudiar como lo hemos hecho muchas veces con estos temas que a veces nos sacan como diciendo hijo de su maíz vamos a estudiar porque este no lo sabemos esto no lo he vivido yo es que como estamos bien jovencitos todavía no tenemos tanta experiencia de la vida entonces hay cosas que todavía no sabe uno correcto y si y si también eso dice mayo un tema muy bueno es porque los latinos no nos ayudamos entre todos correcto como ahí como los orientales verdad los vietnamitas los se apoyan mucho entre ellos se apoyan mucho me ha tocado ver como como ahí cerca de mi casa hay un alijor que son son no estoy seguro de que pasean pero como orientales pues vietnamitas o chinitos no sé que sean pero si si he visto porque cada rato en esa tienda hay muchachos o hay gente nueva ahí de dependientes pues y dicen que son los recién llegados ahí de su país que cuando llegan ahí llegan a trabajar y ellos los ayudan mientras llegan para que se acomoden ay si es bueno es bueno es buen tema buen tema y da mucho que hablar y que mucho que decir con el tema que quiere mayo y es muy extenso también muy extenso el tema correcto bueno bueno pues recuerden los esperamos próximo jueves a las 7 de la tarde aquí una vez más con las dejadas del padrino show oficial el próximo jueves a ver que les preparamos de que ir a ver donde nos vamos padrino es más nos vamos a caminar o a correr no sé hacer ejercicio pues si no llueve a lo mejor si no hace frío aunque sea nos conectemos porque ya estoy viejillo me duele la riuma me duele necesito necesito una de esas como dicen una pomadita de marihuana para para las riumas y que si bueno bueno los seguimos invitando para que nos sigan en nuestras redes sociales por favor ahí en el youtube en el padrino radio oficial nuestro canal de youtube suscríbanse y activen las notificaciones para que estén al pendiente de todo lo que estamos haciendo por acá con las cejas del padrino show oficial y en el padrino radio también en instagram ahí estamos con las páginas de el padrino radio oficial con las cejadas del padrino show ahí es las cejas del padrino ofi porque ahí no ocupo todo el nombre en instagram está muy largo me dijeron cortale cortale todo más estamos como las cejadas del padrino ofi ahí en instagram en instagram nomás es esa página que tenemos la de las cejadas del padrino ofi y el padrino radio ahí no más en instagram esas dos correcto y en facebook está la página de las cejadas del padrino show oficial y la otra página del padrino radio ahí también esas dos nada más en facebook ¿verdad? en más no más dice mayo dice me topé con un que me dijo que por qué me pinto el pelo así y pues hasta me sacó de onda al final le dije oye tienes te gustaría pintarte el pelo así seis a ver y su respuesta fue ni que estuviera loco ahí es el gran diferencia ellos piensan que estoy loco a veces mayo a veces mayo da la desgraciadamente hay entre latinos entre latinos no sé cómo hay personas que pueden hablar o comentar sin conocer a la persona yo tengo este dilema que si yo no puedo decir algo bueno yo no me voy a meter a un live suyo o no me voy a meter a una foto suya a comentar discúlpeme todo el público y padrino y producción y todos acá a comentar comentarios estúpidos que a veces la gente lo hace en un live o en una foto que uno puede poner pienso que el respeto ante uno lo tiene que dar y la persona que está haciendo la publicidad o haciendo promociones o haciendo lo que esté haciendo y desgraciadamente así hay personas mayo que no son tan estúpidos de no pensar antes de hablar eso sí hay mucha gente que escribe nomás a los tontos sin pensar nomás total si yo veo algo en facebook en las redes sociales algo que no es de mi agrado que no me gusta yo nomás le sigo exacto nomás le sigo para qué para qué escribir tarugada nomás seguirle dando cada quien es libre ahora que si lo tiene de amigo no le gustan sus publicaciones y no esté batallando ni siendo coraje exacto y para qué para qué estar batallando exacto me encanta y se radice cuando me dicen que estoy loco les digo la neta que sí no sí y cerra yo digo sí a veces o a veces y cerra bueno a veces mayo y cerran bueno estoy hablando con todos este en realidad hay han habido personas que a veces bueno han habido personas que a veces se meten en comentarios que no 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 te conocen o esto o el otro y empiezan a ya como que ya te conocen como por años o lo que sea y ni sabe la persona si te llevas con esa persona que tú hiciste una publicidad o qué tanto años tienes conociendo a esa persona o no sé cómo pueden comentar o hacer comentarios tan ignorantes para mí eso sí eso que sí de todo hay en la viña del señor desgraciadamente pero bueno pues bueno bueno pues ya ya nos estamos yendo ya nos estamos despidiendo gracias a Dios una vez más agradecemos a todos ustedes los que se conectaron todos los que nos estuvieron acompañando ya nos vamos ya ya nos vamos a dormir y a llenar la tripita hay que ir a cenar y eso que estamos a dieta dijimos que a lunes pero no dijimos que fecha es que vamos a recalentar este 14 de febrero lo que cocinamos lo que compramos para comer ahora sí que hay que recalentar lo que comimos este 14 de febrero si se iba a escuchar medio curioso bueno mi gente muchísimas gracias a todos a todos a todas esas personas lindas y bellas que estuvieron aquí conectados todas estas dos orejos horitas muchísimas gracias por su apoyo muchísimas gracias por tanto amor tanto cariño tanto respeto muchísimas gracias a ustedes que sin ustedes nosotros no estuviéramos acá nosotros no no fuera nada de nosotros muchísimas gracias por compartir nuestros nuestra publicidad nuestros lives y se las agradece de mucho mucho corazón muchísimas gracias al mejor de los deseos duerman rico descansen y mañana vamos a darle duro al trabajo otra vez primeramente Dios verdad muchísimas gracias de todo corazón a todos los que están conectando a todos los que nos acompañaron nos brindaron un ratito de su tiempo muchísimas gracias de parte de los amigos servidor Ricardo Bañuelos el padrino Yesenia Medina de las ahijadas del padrino show oficial nos vemos el jueves a las 7 conéctense mi gente muchísimas gracias pasenla bonita besitos linda noche hasta la próxima